Este 2 de julio anunciaron los primeros ocho clasificados a la Selección Colombia de Patinaje Velocidad 2021, que correcibieron de manos del presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, José Acevedo. Entre ellos está el barranqueño Elimelec Ospinó, quien se ha destacado en varias competencias y hoy con orgullo su tierra le agradece por este importante logro. Primero que todo darle gracias a Dios, a mis papás y a mi entrenador, fisioterapeuta, a cada persona que hizo parte de todo esto, de todo mi proceso, y muy gratificante la verdad el esfuerzo que han hecho todos, que he hecho yo, todas las veces que entrené duro, todo, todo, hace gran parte de todo esto. Hoy Barranca Bermeja vuelve a tener un competidor de talla alta en la Selección Colombiana de Patinaje. Elimelec se ha referido a estas tierras bermejas. Señores, por Barranca Bermeja, claro, es mi tierrita, ahí también hubieron muchos representantes de la Selección Colombia, como lo de Espantro, como lo de La Panterita, y claro, por Santander también me da mucha alegría, porque quedan los colores de Santander en alto. Ahora el reto delimelec Ospinó es la preparación de los campeonatos mundiales de patinaje, donde apoyaremos a este gran deportista barranqueño.